WhatsApp treinta y cuatro setenta y uno cinco dieciséis ciento cincuenta y uno E-mail alasradio ciento seis arroba hotmail punto com FM Alas es la radio de Correa La música está dentro tuyo y FM Alas dentro de tu corazón lo nuevo lo clásico sabemos lo que te gusta FM Alas ciento seis punto nueve la radio de Correa un solo de batería que significa esto significa que tenemos a un baterista que nos acompaña un músico uno de los músicos que estamos en Correa con la particularidad de que él es muy jovencito no sé si está empezando si ahora me va a contar si está empezando o si ya hace un tiempo que está con nosotros bueno estoy con Agustín Batista Batista Casas ¿Sí? ¿Cómo andas Agustín? Buenos días bienvenido a la radio bueno dije bien no baterista pero vamos a empezar por otra cosa edad 11 años 11 años muy bien ¿Qué haces Agustín? ¿Estás en la escuela? Sí estoy en la primaria en sexto sexto no en la primaria ¿Cómo va esa escuela bien? bien bien ¿Cómo es esto de la música? digamos ¿Tu idea de tocar la batería viene porque te gusta la música? viene por el lado de un hobby de practicar digamos como un juego ¿Cómo arrancó toda esta historia? esto arrancó yo me fui a Cañada y mi mamá me dijo tengo una sorpresa para vos y entramos a una sala que había una batería y le digo me regalaste una batería me dice no vas a venir a clase de batería si no te gusta la primera ya después me avisai y bueno y seguí ahí de Gino Cusioleta empecé a los 6 años ¿De Gino Cusioleta? Gino Cusioleta en Cañada ¿Es un profe? Sí Muy bien ¿Y entonces? Y empecé estuve 4 años de Gino y ahora ¿Para? ¿Tenías que dar más o menos? ¿Cuánto hace? 6 6 años Hace 5 años más o menos Estuve 4 o 5 años de Gino y este año fue medio movido y estuve de 2 profesores ahora en Rosario y dejé de 1 y ahora con este empecé voy a seguir más Bien Agustín Bueno, nos pusimos en contacto por un tema especial Te han invitado, a ver si tengo por acá la información, para el 5 de diciembre, jueves Bar La Fábrica, muestra de fin de año Dice aquí la gasetilla, vení a disfrutar de una noche única, Casa de la Música ¿Cómo te ha llegado esta invitación? ¿Qué hay? ¿Aquí van todos músicos? Grupos Mi profesor Joaquín Sánchez es también profesor, es particular y también profesor de la Academia de la Casa de la Música Ajá Y tienen esa muestra los alumnos de la Casa de la Música Y también nos invitó a nosotros a los que vamos a particular de él Y somos músicos, hay bajista, hay guitarrista, somos 5 bateristas, 6 Y hay también guitarrista con guitarra criolla, hay pianista y cantante Mirá vos, y ahí hacen como una demostración cada uno Sí, tenemos 3 temas cada uno Y hacemos 3 temas cada uno, es una demostración del tipo lo que aprendimos en el año Ajá Y digamos, desde la batería ¿Podés hacer un tema o tenés que estar acompañado con una guitarra, con un bajo? Digamos, ¿tu parte la haces solo? No, la hacemos todos juntos Ah, todos juntos Todos juntos Buenísimo Así que bueno, y como, me imagino, qué expectativa, ¿no? Lindo encontrarte en Rosario, me imagino que habrá muchos músicos Los que van a estudiar, a aprender con vos, ¿son de tu edad o hay de distintas edades? Y lo que me sorprendió mucho es que, va, empezaron como yo más o menos Hay un chico que tiene 13, 14 años y hay un chiquito que tiene 5 y otros 6 Ajá El de 6 empezó a los 2 y medio y toca muy bien Y el de 5 también toca bien para la edad, muy bien toca ¿Eso es solo batería o hay distintos instrumentos? No, no, son todos los instrumentos de una canción Muy bien Así que bueno, esa digamos sería la noticia linda noticia, ¿no? Que has recibido, la oportunidad que tenés Pero contame, yo no te vi, pero he visto, sí, algún video Te han invitado los chicos de Bidón, ¿no? A tocar Sí, me han invitado un par de veces, que la primera fue en la plaza Y la segunda se cortó a la calle por 25 de Mayo y Belgrano Y tocamos juntos a la par de Papo Juntos a la par de Papo Contame, contanos, Bidón, ahí está Galocomba, ¿sí? Está Galocomba, el Dani Nymfi Está Andrés Centenero Y Gio, le decimos Gio, que es Giordano El cantante Bien, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te invitaron? ¿Cómo? ¿Qué fue para vos? Porque son muchachos grandes, ya que tienen historia con la música, de tocar juntos, ¿no? ¿Habías ensayado previamente? Perdón, me olvidé también de Lucas Mata, que está en la batería Ah, Mató Bueno, lo reemplazaste vos Sí Ah, sí, le estás arrechando el piso Empezó, me invitó Galocomba, es mi profesor de computación Y yo sabía que estaba en conjunto con una banda Y él me dijo, ¿te gustaría tocar con nosotros? Y yo sorprendido y le dije que sí Y estoy muy agradecido por él Y por todos los chicos que aceptaron Y estoy agradecido ¿Lo habías ensayado? Sí, ensayamos cinco veces Ajá Así que hicieron el tema de Papo, juntos a la par Sí ¿Algún otro más? No, no llegamos a ser ninguno más ¿Y a vos qué onda te gustaría? Por ahí el músico, viste que músico es músico Y a veces le toca, no sé, tocar con un grupo de folclore En otro momento un grupo de rock, un grupo de cumbia Si vos pudieras elegir o orientar tu manera de tocar, ¿para qué lado te gustaría? Yo voy para el rock, rock nacional Rock, rock nacional Ajá ¿Y alguno que te guste en especial del rock nacional? Del rock nacional me gusta Papo, la renga También me gusta la verizo, la ver suite Bien ¿Internacional? ¿Tenés alguno? Internacional me gusta Big Noise, que es viejo Y me gusta Easy, Easy Y me decías antes de que empecemos a charlar Tu baterista preferido es Ringo Starr Sí ¿De los Beatles? Sí, lo he visto hacer solo y me gusta mucho Claro Ringo era, es Por ahí hay otros bateristas más, qué sé yo El de Led Zeppelin, por si no recuerdo ahora bien el nombre Que no solo impresionante de 15 minutos Ringo por ahí es más clásico, ¿no? Sí Tiene un estilo que se quiere más, no sé si antiguo Pero bueno, capaz que para el lado del jazz Aunque haya tocado rock y toca actualmente Hace poquito salió un disco nuevo A vos te gusta algo así más formal, como podía haber sido Ringo Sí También me gusta la onda de soltarse un poco Ir un poco más suelto Pero Ringo me gusta ¿Vos Jan era el de Zeppelin, no me equivoco? Bueno, no importa Ah, bueno, seguramente usás mucho las redes sociales para ver Especialmente los videos, ¿no? YouTube Ahí vas a encontrar bateristas de lo que se te ocurra, ¿no? Sí Y sos de recurrir a... Sí Mucho ¿Te ayuda? Sí Sí, sí, porque es una onda nueva, puedo aprender Y va, claro, va a encontrar distintos estilos, ¿no? ¿Viste que... Incluso algunos tienen una forma de... Yo acá de batería, por ahí no... En general a mí me encanta la música, pero no sé tocar ni la flauta, nada Este... Pero veo que hay bateristas que... Incluso que agarran los palillos de distintas maneras, ¿has visto? Sí Bueno, yo acá te puedo hacer señas porque está saliendo en video, no nos van a escuchar Pero algunos que en vez de pegarle de esta manera los toman así, ¿no es cierto? Sí Parece que como si fuera un redoblante, todo Sí Hay distintas formas Son distintos estilos, ¿no? Sí Hay distintas formas ¿Y te enseñan esa parte cuando vas a estudiar? Sí Estamos... Justo ahora estamos aprendiendo esas cosas, estamos aprendiendo bien cómo golpear el redoblante Para que las manos se acostumbren y no se cansen enseguida Ah Esa es una... Me diste pie Eh... ¿Llega a cansar? Bueno, si es que tocas un largo rato ¿Llega a cansar los brazos? Por ahí es una pregunta medio tonta Pero bueno, desde lo que uno no conoce Si tocas forzando la muñeca, se te va a cansar enseguida la mano En seis minutos se te cansa, en dos canciones Ah, viste Pero si tocas bien, como se debe así con la muñeca, moviendo solamente la muñeca, no toda la mano así Eh... No te cansas Va, te cansas, pero no tanto como forzando la muñeca Sí, sí, algo normal, digamos Mirá vos, eso se enseña también, se aprende Austín, eh... Bueno, ¿y cómo son tus... Digamos ¿Pensás hacer de esto? Está bien, con los años lo vas a ver Hoy a lo mejor no tenés la respuesta, pero hoy día, digamos Dentro de unos años, no sé ¿Lo ves a esto, a la música, a la batería como algo Para hacerlo, tu futuro, para dedicarte a la música? Sí, quiero seguir con la música hasta que sea grande y... Voy a seguir con la música ¿Crees que... Como que encontraste tu... Tu vocación? Sí Todavía te falta el secundario y todo, ¿no? Pero... Pensás seguir para ese lado Sí Bueno, es muy lindo, ¿no? Creo que se disfruta mucho el contacto con la gente Sí ¿Y cómo seguís... Ahora, ¿cómo son tus días en cuanto a la música? ¿Seguís... Sigue estudiando? ¿Practicás en tu casa? ¿Ensayás? Los sábados voy a ensayar con la banda de la muestra y voy a clases Y desde clases me dan tarea y la tarea la hago acá en mi casa Ajá ¿Cuántas horas más o menos le dedicas en tu casa? ¿Le das también? Sí Me imagino tu familia, ¿no? Y le doy una hora y media por día Una hora y media por día, más o menos ¿Le tenés un horario? Y no No de noche, sí No, no muy tarde Porque otra cosa es tener una batería electrónica Pero no muy tarde Sí, ¿y tu batería ahora actualmente cómo es? ¿Cuántos componentes tiene? Tiene dos, tres tom Tiene tom de piso, tom uno y tom dos Tiene un redoblante El hi-hat, que es el platillo del costado del redoblante Y los dos platillos Muy bien Agu ¿Tenés previsto tocar con los chicos, con los chicos de Bidón en algún momento? Y si se da la oportunidad, sí ¿Qué te dijeron? ¿Te apoyan? Sí Son muy buenos chicos Muchos Sí Y en tu casa, ¿cómo es la cosa? Bueno, tu mamá te regaló la batería de entrada Así que Este Imagino que vas a estar contenta Sí Sí, yo creo que sí No está arrepentida ahora, ¿no? No, me apoya con todo Me lleva batería Todo A ver Más importante, ¿no? Desde la casa Te apoyan así Bien, y con los chicos ¿Qué otras cosas en tu vida, digamos? Tenés la escuela Tenés, imagino que te lleva tiempo Tenés lo que te gusta Que es la música, la batería ¿Qué más haces con tu vida? Por ahí salís a jugar a pelota Al fútbol ¿Juego al fútbol? Sí ¿Vos ves hincha de boca? No ¿No? Soy hincha de ñol Ah, bueno Sabaste dentro de todo Bien, Agustín Un gusto grande Hay videos tuyos, ¿no? ¿En YouTube? ¿En alguna parte? Sí, mi mamá subió una Y yo subí otra Ah, bueno, bueno Yo tendría que haberlo Tendría que haberle pegado una mirada Pero bueno No Se armó ayer esta entrevista Así, medio rápido Y bueno Es muy lindo Para mí Supongo que para todos Los que están escuchando Viendo Que Bueno Que de jovencito De chiquito Ya tenga esa vocación Y la música Debe ser una de las cosas más Más lindas que hay, ¿no? Para Para muchas cosas O sea, para Lo personal Lo recreativo Digamos Y también para Para trabajar Quien te dice más adelante ¿No? Claro Sí Bueno ¿Algo más que agregar? ¿Mandar saludos a alguien? Le mando un saludo A mi mamá A mi papá A mi hermana Y toda la familia que resta Bien ¿La hermanita ¿Qué hace? Está en la escuela todavía ¿Tiene alguna inclinación? ¿No te va a seguir con el bajo o algo? Y a ella quiere Le gustaría mucho el órgano El piano Ah, mirá vos Por ahí tenés la orquesta completa ¿Eh? Bueno A mis compañeros también un saludo A mis compañeros de escuela A los chicos ¿Estaban escuchando? Me dijeron que sí Que iban a escuchar Bueno Un saludo Un saludo para mi maestra también A sexto grado Para la señora Estela La señorita Estela Estela Cardini Cardini Ah, bueno Un saludo a Estela Y a todos los chicos Si están escuchando Che, bueno Y gracias por la visita Te esperamos más adelante Para que nos vayas contando Cómo sigue todo esto Bueno Gracias a vos por invitarme No, un gustazo Y cuando tengas por ahí Alguna novedad Que te toque Avísame Bueno Conectamos Vía Facebook Redes sociales Listo Bueno Agustín entonces Agustín Batista Estuvo aquí con nosotros Baterista Con 11 años 11 años 11 añitos nomás Bueno Felicitaciones Agú Y a tu familia Obviamente Porque Es necesaria el apoyo De la familia Si no Si Bueno Bueno Gracias Gracias Seguimos en la mañana de FMEA Las faltan 5 minutos Para las 11 Desde sus estudios Ubicados en Alberdi Entre Sargento Cabral y Valcarce En Correa Provincia de Santa Fe Transmite FM Alas 106.9 FM Alas Es La radio De Correa Reach and Touch Reach and Touch Transmite ¿Qué? 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 Gracias. 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 Bueno, dije bien, ¿no? Baterista, pero vamos a empezar por otra cosa. Edad. 11 años. 11 años. Muy bien. ¿Qué haces Agustín? Estás en la escuela, imagino. Estoy en la primaria, en sexto. ¿Cómo va esa escuela? ¿Bien? Bien, bien. Bien. como es esto de la música se debe así con la muñeca, moviendo solamente la muñeca no toda la manga así te cansás pero no tanto como forzando la muñeca mira vos, eso se enseña también, se aprende Autín bueno, y como son tus digamos pensás hacer de esto está bien, con los años lo vas a ver, hoy a lo mejor no tenés la respuesta, pero hoy día digamos, dentro de unos años no sé, lo ves a esto a la música, a la batería como algo para hacerlo tu futuro para dedicarte a la música si, quiero seguir con la música hasta que sea grande y voy a seguir con la música crees que como que encontraste tu